¿Qué tienen los subestimados? Porque a todos nos han subestimado en un momento Yo soy un subestimado Yo siempre he sido un subestimado Un underdog Todavía, todavía, todavía Todavía no somos Que llevo cinco campeonatos Llevo dos cons del año En la Florida No vamos a hablar de esos muchachos No, no, no I'm going to get ready for practice We just moved to practice or school So I can wake up I already meditated What about it? I'll be there Like three minutes Game day Game day, Samba Game day Bienvenido. Interesante. Sí, sí. El equipo que jugamos, beat them 2 puntos al final. El partido es fácil. Pero es un buen juego. Vamos a ver cómo eso va. Más estupido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Today we're going to practice hard. I'm not going to chill around. We're going to practice normal. Then we're going to play and then we're going to rest. And we got games like 10 hours. So we got time for rest. We're going to practice hard. We're going to play a lot. We're going to play a little bit. We have the same routine. We have the same routine. Already got four games in a row. Today it's going to be five. I'm not, okay? I'm not playing no games. This is my first game. I play everything at home. So I'm going to make it special. You know Moses. I'm going to make everything good over here. DJ and you. Everything. Hey. I'll play for that. Okay. Let's go. How's up? You got a big three. Um. Shit. Um. Coming over here was like. Everybody back home. Like everybody that was watching this, They was like. Like oh JD. You got to go live your life. Or the. Or some. You just hate it. You know. But it's just like. It's just like. I got here. It's been. Pumpy roads. But it's like. I'm cool with it. Like. It's just like. Going from. Living. With all these. One damn room. One garage. One bed. It's just like. All that. All that's closer. Um. Sleeping on the floor. Like we really did that. The nights where we was like. I would rather save my. My dinner. To eat it for breakfast. Cause I know how it would work us in the morning. It's just shit like that. That like. It's like damn. I. As much as. One goes through. I need this. Um. A lot of people think that. My life is easy out here. I'm just in Florida. You know. Palm trees. As such. I'm. Grinding. And. All the work that I'm putting in now. Is gonna. Is gonna. Pay out in the future. And everybody's gonna see it. Thanks. I love you guys. Tell me about you. I like that image man. Come on. If you guys. Give me this. Every day. If you don't give me this. I'll be able to do that. mi stomach hurt how it feel i mean it hurts it hurts like somebody punched me in the stomach i want to check that out i don't want anymore i can have a break so no 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 Comprinado ¡Vamos! ¡Vamos a poco! ¿Por qué me dices mi caramba? Dile a ella a la cámara que a ti te disparan porque eres me... ¡Emancipado todavía! ¡Es verdad! ¡Bueno, vamos a bañar los seis! ¡El diablo! ¿Por qué no viene? ¡No! ¡No es pocha! Ya yo le pedí permiso a mi liza ¡Papá, yo lo vi con... ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡Yo vi un poco duro en esa noche! ¡Ey! ¡Si me diga el pato me da! ¡Eh! ¡Si me diga el pato me da! ¡Para que no se haga más! ¡Oye! ¡Puede con los patos míos que son amigos míos! ¡Soy de lo que tú quieras porque yo sé que tú no vas a ir ya mío! ¡Para que no te… ¡Para que no te da ca a bañar! No, ¿porque va a salir limpio?! ¿Por qué no va a salir limpio?! oye di que sasvi, esos pollo vivo todavía, esos pollo desayunando di que sasvi, eso te está dando purina ahora mismo muchachos, como primero esos pollo desayunando esperando su muerte ahora, el que se metá ahí ve, ese pato lo está pensando, una gente quiere que pensamos tres veces más que él como pensamos que es como divagar el cuotero, no, la hay, la hay, la paga no la nieve el cuotero es brilla, esto va a ser brilla el cuotero dañadorlajo, hermano, viejo era una cosa así viejo, ¿dijo se ha pagado cuando ha tirado el colito viejo, no tira para di Shh vi bien, hijo se ha pagado ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Pa guagua Pa guagua Vamos a la tienda de roche Roche Where we going? Guagua, guagua pa Y'all side Ayy, bless you, bro No tengo que comer 100 euros Ikengo que comer 20 kt ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes lo que es supposed to mean balls? Cuando me veo la voz, me dice, ah, esta es la voz. Y cuando se llama que me dice, no me dice, esta es la voz. Y cuando me dice, no me dice, no, no me dice, esta es la voz. Mi corazón y mi voz. Y ahora tengo que ser llamada aquí. ¿Vale? ¿Vale? llamada aquí. Free. ¡Vamos! Oh, bueno, ¡Vamos! 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 ¡Es que no están listos! ¡Es que no están listos! ¡Penso! ¡Penso! Si no están listos, pregues. Si, lo que hago es. Bonsal, Bonsambito, ¿está dando promoción al Zalbis? South Beast South Beast Zex Beast Sí, 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 él tiene que terminar la onda conmigo Yo El perro Seguido Seguido rápido el perro Mórrala acá Seguido rápido Seguido Seguido Jajaja no nos quedamos encerrados mexicano lo cabo lo cabo en sotén mimos no nos quedamos encerrados si si con los earrings no tengo las earrings están en Orlando Universal papá esa barra tiene que estar en el rollo porque están en el rollo si yo no 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 yo Yo, si he's looking at you like yo. Yo, what if he runs toward me? Suavito 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 This is like I'm the only one to know that I eat Superfresh This is for Colombia Superfresh I need this I 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!